Mira, yo sinceramente, yo soy una persona que no tengo dinero, pero yo hago dinero. Cógelo, ese es tuyo. Nos fuimos lejos, Giovanni Vásquez. Omni coming soon. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Que nepa, que nepa, ella no quiere mango, quiere que nepa, toma mango. Es sabroso, 100% pegajoso, como le gusta, a mi modo, perreando siempre, baby, matando la liga. Tú sabes que yo voy pa' la cima, desayuna con huevo, jugo de china del bueno, con pulpa. Sin pulpa, lagartijo, iguana, lagarto. Lagartijo, iguana, lagarto. ¿Qué? ¿Qué? Toma mango. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relamerla. Quisiera ser una mosca. Ella le gusta a mi motora. Montaje en mi motora. Feliz Navidad. Wum, wum. Giovanni Vásquez. Wuh, tú, 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 tú. Este es Giovanni. Molusco TV. Giovanni TV. Te vemos. Tú nos ves. Molusco TV con Giovanni Vásquez. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!